Música manifestación una nueva carrera otra nueva carrera ¡Mira a mi persona! ¡Mira a mi persona! ¡Jeje! ¡Fumandete! ¡Fumandete ahí a tope! ¡Ah, no! No está, tío, el... Si, está. No, el comer no, el comer no... Por nada, por su puta madre Por este mismo Vamos, vamos ¿Qué te has cogido tú? El mismo que yo El bravado este Ah, no, 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 yo me he cogido el otro El dominato A ver que te vea, sí, el dominato ¿Pero tú Ancelo tiene tu neado o viene el del juego? Que has cogido ahora mismo ahí No, este creo que está ponida personalizado, ¿crees? No ha dado mucho caso tampoco porque Madre mía Madre mía Vamos que lo coemos Me cago en todo Ya ya se está escapando, ya se escapa Sí, vaya, pero será que nos larga la carrera, cabrón No sé Uy, esto es lo que tiene una curva muy traicionera Porque hay huecos y te puedes caer, tu puta madre Sí, 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 yo me estoy frenando a tope Por eso no tengo que alcanzarte Y como diga de... Y hay dos caminos, ¿eh, pali? No sé si habrá en mí Me he metido en uno, después me meteré en otro, a ver Por probarlo Aunque pierda Me da lo mismo Venga, va, 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 va No curvan estos coches Y como digas de ir muy rápido en las curvas se te va Venga, vamos que lo alcanzamos, coño Se nota ahí, el alcance a tope, se va el coche Vamos, Dominator Domina Domina, domina No, tío, es que no gira Es que no gira en una polla, tío Y como digas de... De gira, de mientras que frenas Se va Se va el coche que flipas, tío No hay huevo a alcanzarte, tío Me cago en todo Uy, uy, esta curva a mí no me gusta Esto no me gusta Mira, se me ha ido Al salir de aquí de la espira esta Bien, 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 bien Eso es bien Eso es bien, eso es sano Eso no es bien Eso es bonito No, gira, tío No es bonito, porque entonces no hay emoción En la carrera, mané Me meto siempre en un tarquita miedo, tío Mítete otra vez, ya que estás, tío Una vez más por... Sí, no, ya no pasa nada Venga, me voy a tirar por el otro camino ahora Voy por el otro camino, por el camino no harás Ahora Vamos Es que nos gira una polla Es que nos gira, tío Me cago en 10 Nada, no hay huevo ya a alcanzarte, mané Que sí, tío No hay huevo ya Si estás en 9 segundos, estás ahí ya Estás ahí 10 Estás ahí ya Que no curva el puto coche No, no, no Uy, uy, qué... Uy, qué delicadez en de curva he tomado Nivel superior de conducto Soy No, eh A ver, no veo tu coche, tío Ahí te ha visto No, más que no me vea Sí, sí, te he visto Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto Uy Gracias Sí, pues no es Pues vamos a apañar, entonces Vamos Mira, tío, rebota Rebota mi coche Con cosas que hay en el suelo, lo que sea Te lo prometo, eh Te lo juro Ya tengo título para el vídeo El coche, el coche ha rebotado Mira lo vi, tío, puta, esperándome Ahí, pa vacilar encima de todo el cabrón Míralo, hijo Es que se me había calado Sí, no te se calara, una polla Maricón Se me había calado Se me había calado, manín Pues nada Otros 10 likes, ¿no? Muchos 10, ¿no? 10, ¿no? Ahí bonito Otros 10 Pa' seguir aquí un poquito Con las carreritas Sí, ¿o qué? Claro Se ha llevado la vuelta rápida el maricón Hombre, por favor Por lo dicho Otros 10 likes, maneles 10, 10 Chavales Chao Chau